Ella ya estuvo en la Teletón y hoy viene a entregar todo. La reina de la bachata llega a la Teletón. Dejamos en este escenario a... ¡Leslie Grace! Aún puedo presentir su voz, aún pienso en su respiración. Y no le vuelvo a ver, no sé a dónde fue, déjale que jamás yo vuelve a llorar. Alguien, por favor, déjame la verdad, yo tengo un remedio a mi corazón. Yo no le vuelvo a ver, no sé a dónde fue, déjale que jamás yo vuelve a lamentar. Alguien, por favor, déjame la verdad, yo tengo un remedio a mi corazón. ¡Chile! Dígale ahora que su amor está en coma. ¡Chile! ¡Chile! Y si está con alguien ya no hay vuelta atrás. Mejor estar sola, y habrá otra persona que me diste la piel y se lo va a perder. Y no le vuelvo a ver, no sé a dónde fue, déjale que jamás yo vuelve a llorar. Alguien, por favor, déjame la verdad, yo tengo un remedio a mi corazón. Yo no le vuelvo a ver, no sé a dónde fue, déjale que jamás yo vuelve a lamentar. Alguien, por favor, déjame la verdad, yo tengo un remedio a mi corazón. Dice... Se casan las horas, la cosa empeora. ¡Chile! ¡Chile! Adiós, bye-bye, aquí no hay vuelta atrás. Mejor estar sola, y habrá otra persona que me diste la piel y se lo va a perder. ¡Chile! 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 Y no le vuelvo a ver, no sé a dónde fue, déjale que jamás yo vuelve a llorar. Alguien, por favor, déjame la verdad, yo tengo un remedio a mi corazón. Alguien, por favor, déjame la verdad, yo tengo un remedio a mi corazón. ¡Otra! Dejarte lugar feliz. ¡Otra! Necesite esperar la boca. ¡Otra! Quiega a mi corazón, no hay nada para darle. ¡Listo! 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 Dígale ahora, tu amor está en coma. ¡Chile! ¡Oh! Si estás con alguien, ya no hay vuelta atrás. ¡Era! Por esta flor. ¡¿Cómo? Y habrá otra persona que me dice aquel Y se lo va a perder, y se lo va a perder Muchas gracias, ahí está el corazón Y otra vez un aplauso para Becky G y Leslie Grace Gracias, mucho amor Gracias, que lleguemos a la meta, es muy importante para nosotros también que eso se cumpla Muchas gracias, muchas gracias, gracias Gracias, bueno, toca y...